Este programa es auspiciado por Farmacias MediCity, en la nueva era de la salud y bienestar Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo ¡Que tu inversión rinda al 100! ¡Pinta bien! Estudio Jurídico, Rosero y Asociados Bienvenidos a Huevos Fritos, hoy miércoles tenemos un invitado súper súper especial José Luis Arevalo, el bacán del gol nos visita ¡Vamos! ¡Vamos los aplausos! ¡A ver las chicas allá! Eso es, yo no puedo aplaudir pero igual, mira te aplaudo, te aplaudo ¿Qué gusta? ¿Qué te pasó? Eh, jugando fútbol, pues esto ya lo conté, a los habilidosos siempre Siempre el hachazo, el hachazo Se estaba amarrando los zapatos y... ¿Qué pasó? Se rompió el dedo amarrándose los zapatos Oye, me rompí el dedo y no me di cuenta que me había roto, al otro día ya me nací el dedo negro El dedo negro, ¿dónde lo metiste? ¿Has tenido el dedo negro? Sí ¿Cuántas veces has tenido el dedo negro tú? Ya, tres, cuatro veces ¿Qué significa el dedo negro? Que se te hincha, se te pone negro Claro, y se te corta la circulación Sobre todo los que juegan básquetbol también tienen ese problema Ese problema que podría solucionar ¿Sabes qué? Los manes, por ejemplo, a Ronaldinho, a Neymar, a Maradona Son los que, pac, 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 les van y les dan el hachazo Y la FIFA ahora les sugiere a los árbitros No les impone, pero les sugiere que los protejan mucho más Ajá, y hay un sinnúmero de cosas Cristiano Ronaldo, por ejemplo, los seguros ¿Cuánto tú crees que puede costar un seguro de piernas de Cristiano Ronaldo? Pero, ¿cómo aseguras eso? Explícame una cosa Como J-Lo aseguró J-Lo también, ajá Sí, sí, pero J-Lo es bailarina, ¿no? J-Lo aseguró los ojitos verdes esos que tiene ¿Qué sabías? ¿Pimentel? J-Lo, tú le creas a este farsante, no le creas nada No me vas Explícame J-Lo, es esos ojitos verdes Que me miraban J-Lo, es esos ojitos verdes J-Lo, tú seas paracaidista J-Lo, es gatito J-Lo, es como que tú seas paracaidista y quieras asegurarte de contra caídas J-Lo, obviamente, en el fútbol vas a tener J-Lo, es gatito Javier J-Lo, es gatito J-Lo, ¿sabes qué? J-Lo, es gatito esa nota, le escuché a este man decir hola, saludos para todos, saludos para todos cordiales para todos, le escuché decir el, ¿cómo se llama la publicidad que hizo, que tú dijiste en uno de estos programas últimos que hizo de Porta? Ay, claro, pues hasta yo me cambiaba de plan con Javier Pimentel en esa época Control, ¿cómo es? Autocontrol Fui a ver la publicidad Pero no era de Porta, era de Conicet De Porta, ya había Porta Y este man ahí, ¿sabes? Con las pepas A ver, al César lo que es el César, Javier Pimentel no solo es un ícono del entretenimiento no solo es un ícono del entretenimiento sino que también es uno de los hombres más guapos que hay en Ecuador y es como el champán Usted es como el champán, cada año que pasa, más elegante más regio y más seductor y eso es la verdad Aplausos, muy bien Aplausos por el seductor Ya como, a ver, todos quisiéramos llegar a ver, ¿quién no quisiera llegar a una edad que es una edad igual? A ver, yo no sé por qué la gente se inventa que si la vejez ni tal para mí, los hombres a partir de los 40 al igual que Don Periñón estamos en nuestra segunda plenitud ¿Ustedes sabías lo que es eso? Sí, sí, Esteban, inclusive tuvimos una conversación que yo le decía tú eres 40, puta, me dice pero me siento mejor Yo me siento mejor también Aparte, Esteban es guapo también Sí, tiene su pinta Guapo, es guapo Y no hay ningún problema de decir que a un hombre decirle que a otro hombre es guapo Eso es parte de ser auténticamente masculino El hombre que realmente explora su masculinidad es el que no tiene miedo a expresarse La verdadera masculinidad no tiene que ver ni con la forma de hablar no tiene que ver con un montón de preceptos y paradigmas arcaicos Tiene que ver con la seguridad y la autenticidad Eso es ser hombre, señores ¡Bravo! Y hombre bacán Y hombre bacán Abogado, relator, presentador, animador, actor comediante ¿Qué? Hace parrilladas Hace parrilladas Bebe Ahora menos Bueno, a ver Tu día empieza en un noticiero a las 6 de la mañana Bueno, empezaba a las 6 Ahora tuve que hablar con mi jefa que le mando un saludo ahí enorme a Mario Uxzi Y llegó un momento que bueno tuve problemas, crisis de ansiedad y ataques de pánico porque hacía shows por ejemplo hacía miércoles, jueves, viernes shows y de ahí me iba sábado, domingo a trabajar a Gol TV a trabajar y a veces tenía que viajar entonces yo me acostaba más o menos a las 2 de la mañana de un show porque viste que tú terminas el show a las 12 de la noche más o menos entre semana pero tienes que tomarte la foto y que apresarles con la adrenalina claro y estás súper arriba y la biela con los amigos de comedia y de tus imitaciones de monólogo de imitación ok ok así, exacto y entonces y la bielita y claro pues entonces venía el mando tómate una vengo de los Estados Unidos ñaño que vengo por ti entonces yo decía chuta bueno está bien entonces llegaba a la casa a las 1 y media a 2 de la mañana y tenía bien ahí le mando saludos y la man también obviamente porque en el poco tiempo tenemos que eso es cierto ¿qué es tiempo de calidad para ti? yo no sé por qué se inventa un poco de eufemismo ¿qué es tiempo de calidad? pasar tiempo de calidad ¿qué es? ¿pero qué es? ¿qué es tiempo de calidad? el tiempo que importa realmente la conexión ¿sabes cuál es el tiempo de calidad? yo tengo pito con los psicólogos por esa guada ¿sabes cuál es el tiempo de calidad? el tiempo de calidad es ese momento en el que no tienes que hacer nada que puedes estar racking lo sabía a lo a lo ¿cómo se llama la serie? al al bondi al bondi matrimonio con hijos y que estás en el teléfono y por ahí netflix y por ahí llamas y por eso es que el control remoto huele a ti a veces oye pero me amagaste a tu esposa te dice huele a ti esto a ver las mujeres no entienden ese concepto es jodido porque para ellas ver una película es como descansar y no estás haciendo nada pero no pues no hacer nada es no hacer nada realmente es caminar en calzoncillo por la casa encerrarte en el cuarto ver televisión ver lo que te dé la gana bueno en tu caso guard place yo porque vivo porque vivo solo pero yo tengo mis dos hijas pues no entonces ya una ya tiene 20 va para los 21 años y la otra tiene 13 años entonces como que es más compleja la situación pero yo no entiendo eso de calidad porque le tienen que porque le tienen que poner nomenclaturas acepciones nombres o sea te has peleado con los psicólogos es que sí ahora por ejemplo otra manera que siempre tengo que decir en la noticia José Luis no diga encontraron a un sujeto con sustancias sujetas a fiscalización que la droga la peripa la marihuana la coca tiene cada uno su nombre porque tienen que estarle inventando claro yo creo que me estoy poniendo viejo pero me da y que tienes que estarle inventando 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 es parte de los nuevos códigos y de la de ser políticamente correcto correcto no justamente hemos hablado aquí con muchos invitados y y las cosas han cambiado tanto por cualquier palabra por cualquier frase puede ser puedes llegar a ser descontextualizado y se te acabó de hecho estuvimos estuvimos con Polito Polo Vaker hizo el programa pasado y los segmentos que él hacía antes en este momento no se podrían hacer en televisión abierta imagínate yo tuve un problema mediático por eso tuve un linchamiento mediático y una y una avalancha una maquinaria destructiva ¿qué fue lo que dijiste? yo dije la de Polito si algo te debo con esto te pago y se sintió ofendido un comunicador un relator deportivo y me hicieron la fiesta vino queremos saberlo queremos saberlo queremos saberlo un micrófono yo no le hablaba yo no le hablaba a la man o sea yo nunca me he metido en farándula no porque cada uno tiene tiene su trabajo y cada uno pero a mí no me gusta no me gusta estar en ese suficiente con los problemas que ya tengo le ha gustado ingeniero está buenísimo sí, sí, sí es gratis sí, sí ahí voy te preparo una galletita y para llevar también me dejan un poquito oye, aquí es Katia que es lo máximo un aplauso bravo bravo entonces se ofendieron se ofendió y me cayó bueno toda la parte de la farándula me cayó mucha gente que yo no sabía que me tenía me tenía fastidio mismos compañeros la gente del gremio yo decía no puede ser que me odien tanto sabes que no es fastidio ni odio es envidia total pero fue una cosa impresionante es de locos es lo que más hay don Javier pero lo que decimos aquí y te lo queremos dar como un regalo como lo bautizó Javier este es un espacio de catarsis agradecemos tu apertura estás aprendiendo no, y que de verdad que te abras con nosotros esto es tiempo de calidad de verdad y eso que hoy día tú piensas que estás hueveando pero no con tiempo de calidad y eso que no hay bebida en mesa todavía pero algo que te iba a decir y que siempre practicamos acá en Huevos Fritos y lo queremos compartir también contigo y la audiencia la envidia es admiración ahogada en ignorancia nada más y quiero citar también a mi gran amiga Cristina Reyes que justo hizo una publicación en redes sociales donde decía pero por qué nos atacamos unos a otros porque ahora todo el mundo es profeta y saca la Biblia o saca las leyes porque la gente no se da cuenta que mientras más agresivo e ignorante es tu comentario menos criterio tienes y lo que tenemos que aprender es a bañarnos en aceite como dijo Marían pero que sea de trufa o sea es que verdad hermano si no miramos al frente y en el momento que tú te conectas con lo que dicen los demás no puedes seguir adelante a ver empezaste como periodista deportivo si ah de la ansiedad ah bueno yo sufrí ansiedad atacas de pánico entonces hay dos alternativas aquí o dejo totalmente las noticias o dejo los shows ya pero este apasionan los shows y la guita es plata claro y la noticia es la que da la plata pero los shows dan más plata obvio claro o sea un show tú te puedes meter de entre 1500 a dos lucas por show y si yo tú hacías tres shows semanales entonces ya saca está parada la olla está parada la olla en cambio en cambio ahora la televisión no es que cuidado te secuestra aquí afuera no estoy haciendo no estoy haciendo no estoy haciendo no está haciendo show y no quiero y no quiero y no quiero desmerecer la televisión pero bueno acá puedes saber más que nadie pero antes la televisión sí pagaban pero sueldazo igual me pagan bien porque me pagan al día y me pagan pero ya no ya no es la televisión de antes ya no es o sea tengo que buscar otros recursos monetizar por fuera redes sociales correcto y sabe la decisión y te juro que empatía total porque yo también tengo ansiedad y a mí me toca hacer lo mismo tengo que escoger una actividad o la otra porque si no la salud está primero hermano y de ahí como sigues trabajando exacto entonces nos íbamos a ir a Cancún o sea fue por ejemplo un día jueves y nos íbamos nos íbamos de viaje con mi esposo y unos amigos a Cancún y loco estaba por la Francisco Orellana saliendo del trabajo pero había tenido shows todos esos días y de repente se me nubla todo se me pone negro me comienzo a ahogar me ahogaba me ahogaba me ahogaba y ya me comienzo como que me estaba muriendo me dolía el pecho y veía que el pecho estaba estaba hinchado lo que me pasó yo digo Dios mío santo me voy a morir de verdad y sentí y comencé a ver toda la película de mi vida en segundos y hubo una luz no vi la luz no vi la luz ni la del semáforo porque me subí me subí al parterre y me aguanté entonces llamo al doctor y me dice tranquilo me dice tienes un ataque de pánico porque le di todas las y de ahí ya dije chuta no te fuiste bien si me fui pero la pasé mal en Cocobongo estaba así todo temblando todo mal ¿no será que te brindaron algo? no porque ayer vino repetitivo y pasaba por ahí por ese sector y se venía ¿no será que tus colegas te están envenenando? pues tú mismo pues esos días tú ves ahí te entiendo mejor que nadie y mira que con todo respeto antes de que me encabe que tú eres un hombre grande fuerte eso sí me explico ¿quién diría que alguien oye si ves la verdadera masculinidad como tenemos aquí un hombre grande querido por todos los ecuatorianos que acepta que tiene un ataque de pánico con tatuajes oye eso es importante pregúntale a Danilo mis compañeros saben que hace un par de semanas bueno yo un par de meses casi un día yo estaba en una reunión y se me empiezan a poner las uñas moradas sí y en ese momento al hospital electrocardiograma exámenes los exámenes perfectos gracias a Dios y la gratitud es plenitud pero me dijeron oye descansa ya frena baja bueno tú tienes una vida muy ajetreada demasiado ajetreada sí la plena que tengo que desacelerarme oye y ha sido una cosa de un tiempo para acá que te veo haciendo de todo ya caigo bolsa ya cambio de como la radio está ahí huevos fritos está ahí sí youtube está ahí shows está ahí ¿cuándo descubres esta facultad que tienes para poder imitar tantas voces hay un límite no es sencillo hay algunas que te salen bien otras que decides no sabes que no puedo hacerlas o realmente es cuestión de práctica mira yo yo empecé imitando a mi familia cuando era pelado de chiquito comencé a mi mamá ya para pepe lucho déjate por favor que soy tu madre y tú tienes que ubicarte en tiempo y espacio más son los días de pedir que dar acá estoy sí entonces comencé a joder o sea así comencé a omitar a mi familia yo nunca me imaginé que iba a poder vivir de esta situación pero dije bueno salen chéveres las invitaciones comencé a joder comencé a joder y en el colegio comencé a omitar a los profesores a compañeros y demás y así que poco a poco me fue gustando pero por hobby y ya después cuando empieza Dream Team en ese tiempo que gana un reality Andrés Gushmer me dice oye ñaño te voy a invitar para que vayas a un reality yo no soy pepudo yo no soy eso musculoso pero me habían dicho que ustedes ya se conocían de antes y habían hecho o sea narración y comentaristas en los partidos de fútbol del colegio Simón 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 el man comentaba y yo relataba por ejemplo en las olimpiadas entonces había un partido que jugaba al Cristóbal con la Salle uno pepa y yo ¿cuántos años tenían ahí? peladitos peladitos claro 15 años puede ser 14 15 años en el Cristóbal y entonces de ahí el man ya se perdió ya nos graduamos y me lo encuentro en una empresa de plásticos que trabajaba en Agricominza él era el vendedor el gerente de las cuentas VIP el vendedor de las cuentas VIP y me dice ¿qué haces aquí? ¿tú qué haces aquí? chuta no es que me llamaron a mí pero yo vendía plásticos así empecé mi vida vendiendo vendiendo botellas vacías periódicas y él me dice pero tú eras buen vendedor pero tú eras buen vendedor con todo lo que con esas labias claro sí, sí, sí imagínate y es más me gusta quisiera en algún momento ¿sabes lo que hubieses? me decías ¿sabes lo que te hubieses puesto a vender? y te iba de locos en esa época en vez de plásticos barniz duracron eso de pinturas unidas es un producto elaborado con la tecnología alemana más avanzada en el sector automotriz para ofrecer excelente brillo durabilidad y retención del color le dará a tu vehículo un recubrimiento de protección y listosidad en el repintado y retoques en general puede utilizarse en cualquier sistema de poliuretano y bases poliéster proporcionando un acabado terzo y duradero tener un producto que le dé a tu vehículo un acabado de alto brillo extrema resistencia al rayado y a la radiación ultravioleta que está fuerte ahorita las noticias solo pinturas unidas pinta bien pinturas unidas tus colores por más tiempo para mayor información www.pinturasunidas.com esto tienes que vender oye ¿cómo están los rayos los rayos ultravioleta hoy día? te mandaron saludos hermano todos los días imagino que te voy a decir eso el clima está loquísimo ayer hubo un temblor un aguacero al rato un solazo claro claro o sea de locos está esto ni Ciudad de México el mundo está loco está loco y dicen que parece que tengo ahí y dicen que y dicen que va va a cambiar más como la canción de los hieracundos bueno tú que tu papá sabe y tú también que eres cantante si te acuerdas de esa canción el mundo está cambiando y cambiará más y cambia para mal parece y cambia para mal no hay que adaptarse hay que fluir por favor cancelado correcto 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 nos vamos a una pausa tenemos preguntas para él tenemos preguntas la gente te va a dar duro nos vamos a un corte en internet ya volvemos tomarme unas bielas con la gente después del trabajo pinta bien tener una meta en común como pareja pinta bien invitar a unos panas a inaugurar mi casa nueva viendo partidos de fútbol pinta bien que mis hijos se diviertan en casa pinta bien calidad duración ahorro garantizado con más de 1950 colores pinturas unidas pinta bien te lo lleva te lo lleva me dice y te lo lleva me dice y te está conmigo donde voy mi receta completa llega hoy te lo lleva te lo lleva me dice y te lo lleva ¿qué pasará? que el misterio va a dar puede ser mi amor ¿sí? ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? yo soy así así seguiré nunca que me agrede Micaela enferma enferma de amor le dice a su papá que la lleve al doctor el doctor le pone la mano en la cadera Micaela dice te quiero hablar a una vecina de unos 40 años ella me ve siempre y me come con la mirada ¿qué hago? cuanto más arrugada la pasa es más dulce la fruta hay que meternos en el papel de psicólogo claro tienes que ahorita ser psicólogo a carta cabal así que ya saben siéntese quítese la ropa si la man es gordita y le pregunta al pelado que si es gorda las peladas son cuando son enamoradas son campeonas para preguntar huevadas responde en un lado está mal responde en el otro está peor y la última lista música para tener sox para coger hacer el deli deli el sin respeto son muchas las personas que esperan nuestro apoyo cuando se presentan dificultades somos un bufet de abogados dinámico moderno y comprometido con escuchar a cada una de las personas porque para nosotros ustedes son los héroes de cada historia cada caso es como un viaje que hacemos juntos y si durante ese viaje hemos podido cambiar la vida de alguien nuestro trabajo habrá valido la pena estudio jurídico Rosero y asociados regresamos a huevos fritos hoy estamos bacanes hoy estamos bacanes y vamos a estar más bacanes después de llamar a MediCity aprovecha las ofertas en productos de dermocosmética y belleza todos los viernes y sábados productos desde el 30% de descuento y puedes armar tu kit entre 3 y 2 artículos entre una gama enorme de productos MediCity te lo lleva estés donde estés solo tienes que llamar al 1-800-633-3424 te repito boca abierta 1-800-6 vaya anote 3 3 3 de nuevo 4 2 por 2 4 listo MediCity hoy no viene Franklin no hoy no viene Franklin es que ya vino el lunes claro boca abierta te dijeron manetito no no es a él y acá mi pana Wilfrido arga que belleza vea eso ahí está Wilfrido Wilfrido tenemos unos videos unos videos que vamos a poner ahí está Franklin ahí está Franklin tenemos unos videos para que para que reaccione aquí el bacán del gol con la bombón que como es trabajar con la bombón que bacán eso te matas de risa o que es lo máximo es lo máximo es lo máximo que personalidad si he trabajado he trabajado con muchas con muchas personas que tienen muy buena energía mucha fuerza pero lo de la bombón es descomunal ¿y con quien prefieres trabajar con la bombón o con cabeza de maraca? ¿a quien le dicen cabeza de maraca? cabeza de maraca no los dos tienen cada uno tiene sus características su personalidad pero lo de lo de Mayra es espectacular pero tú ya la conocías antes de que sea tu compañero nunca hermano tú sí sabes que hay un problema con esta nota de las farándulas y toda esa nota que por ejemplo si se filtraba la información antes de presentarla ya 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 ibas a ver todo el mundo claro entonces que resulta que un día me dicen bueno vas a tener vas a tener un nuevo compañero ok yo no sabía si era compañera compañero compañere o sea claro claro compañere ajá y viene y y un día antes me dicen que es una mujer pero yo prácticamente la conocí o supe que era mi compañera el mismo día en el mismo día de su debut entonces me dice ves Mayra Montaño la bombón chuta yo dije que fuerte fue un personaje es un personaje muy fuerte total nunca te has relacionado sentimentalmente si me dicen que que yo he tenido alguna cosa que he tenido relaciones con ella que que tal que por aquí que por acá más dentro más afuera pero 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 nada más que una una buena amistad una muy bonita amistad sobre todo que yo comenzaba a revisar videos anteriores y la man por ejemplo a su amigo a su partner al compañero del ancor anterior lo cogía se lo llevaba aquí le ponía chuta me harás anota a mí al aire hermano entonces no loco muy muy bien y compaginamos bastante bien y luego ya como dice acá mi pana todo fluyó todo fluye a ver vamos a ver unos videitos eso es importante mira me estaba el doble aquí está la información para ustedes atención según el último balance epidemiológico guayaquil registra un de una desaceleración 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 que palabra que en donde mañana cuando la lena está en el tiempo pero son estas estas situaciones las que caracterizaban no el espacio las que caracterizan el espacio total esta esta bueno están presentando noticias a veces muy duras si señor no y de alguna manera alivian el impacto de la información que estamos por recibir total tratamos de dorar la píldora darle darle elementos al televidente para que reciban de una de una manera diferente porque estamos hablando ahí de que ha desacelerado claro desaceleración y no querías ayudarla lo que pasa lo que pasa es que si yo la yo la termino ayudando pero tú sabes que la gente la dice esto que como que que es bobo y te da un ataque de risa así que no puedes parar lo que pasa es que una de las cosas interpretativas y que me dio el teatro es que o cuando haces por ejemplo shows monólogos con alguien una cosa buenísima es por ejemplo si tú te lanzas un chiste y la gente no se ríe entonces tu amigo se ríe claro entonces yo hacía como que me estaba dando un ataque de risa pero de verdad ya ya me daba risa en serio entonces yo me preparaba porque yo veía en el pronter entonces yo decía chuta le va a tocar digo a mi bombón le va a tocar la desaceleración yo ya sabía yo ya sabía yo ya sabía que se venía que se venía esa que le tocaba entonces no no le iba a interrumpir sino que le iba a dejar que que fluya bueno pero en ese caso era un tema del pronter y desaceleración pero hay otras maravillas lo de la paloma vamos a ver vamos a ver sabes que me escribió gente de Venezuela actores de Estados Unidos esperemos que se respete el símbolo ese símbolo que identifica la paz como es la paloma y que cada vez que vean una paloma por favor cada vez que vean ustedes el símbolo el símbolo de la paz representado en este noble animal como es la paloma no las tuellas sonríen porque está muy loca no por favor piensen de que es una muestra es una muestra de que la sociedad quiere vivir en paz ¿pero por qué no podía? demasiado no podía a ver esto se viralizó una barbaridad claro sí este Coraima Torres artistas de novela que que me escribieron yo le pregunté a mi mamá ¿tú sabes quién es? ella me dice que es de la televisión de las novelas gente Víctor Cámara hay un poco de gente Víctor Cámara sí me comenzaron a escribir y a postear y a seguir entonces esto sí queda trascendido y la paloma es un es un animal símbolo símbolo y es universal oye pero ahí no había decía como que que ella haga comentario eran los nietas o en ese tiempo los nietas con no sé qué se habían dado la mano un durán y habían dibujado una paloma había dibujado una paloma como símbolo de paz y ella se pegó su monólogo claro lo que pasa es que ella hace una pausa entonces dice en este noble animal como es la paloma y comienzan los camarógrafos a y ahí se desconcentró a comenzar a se cagar de risa no pues yo estaba serio pues yo me tengo que aguantar aquí porque no no está bien porque estaban hablando de algo solemne si tú ves las imágenes que grafican el reportaje ves casquillo claro claro fuerte muy fuerte y y los camarógrafos comenzaron a cagarse de risa se comenzaron a cagar risa y uno en el piso entonces ya no me estoy aguantando y para eso el del pronto el del productor también decía acá está su paloma qué horror hay otro video hay otro hay otro video más déjame ver a ver mándalo mándalo no 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 oye la chica que está haciendo las señales las señas de mira se está riendo a ver se comienza a reír no ya que fue ahí se está riendo y ella me hace ella me hace ella se sigue ella se sigue la chica de señas me hace que están bueno ahora a ver tú sigues en el noticiero sigues en el noticiero pero ya no es a las 6 de la mañana no ya no es porque como te dije ya no podía dormía una hora a las 8 de la mañana porque yo dije sabes que yo no puedo no es que me voy a ir a otro canal no me voy a ir le digo a mi jefe yo no puedo ahora tienen un bloque interesante porque empieza con noticias después son noticias de la comunidad y se engancha con una revista matinal que tienen como se llama se llama noticias de la mañana ahí está la nena la nena Gutiérrez está Emily Valdés Gabriela Pazmiño está Gaby también y Elena saludos a Emily oye Emily Valdés una regia absoluta la amo por si acaso ya sabe bueno pregúntale a al bacán del gol ¿no? sí señor al bacán del gol fíjate jugué a fútbol o no sí señor sí señor a ver algo Estela Ortega 2009 le gustaría volver a ser presentador de un programa deportivo en televisión como en la época de Coavisa ¿cómo se llamaba ese programa? se llamaba Estadio TV me parecía muy bacán muy bacán o sea difícil me imagino que por el horario que tenía era complejo tener mucha audiencia salíamos después de Telemundo claro después de Telemundo y sin imágenes de fútbol muchas veces era puro comentario H y machete era buenísimo porque bueno ahí hacíamos comentarios y era jocoso estábamos ahí con Pinar Gote con el hijo de bueno con el hijo Alfredo el hijo Alfredo bueno Alfredo estaba Raúl Avilés Carlos Galvez Gaby Alcíbar me parece bueno Gaby Alcíbar entró ya luego después Carlos Víctor Morales también entró luego pero María Soledad Reyes correcto hicimos un muy buen equipo loco pero bueno así es ¿y qué ha pasado con estos programas deportivos en Televisión Nacional? ya no existe ahorita ahorita está Copa que está en RTS está Copa está José Alberto Molestina es el que pero son cortos ¿no? o sea tiene media hora me parece que son como segmentos y los otros son segmentos de ahí donde yo trabajo que es en Gol TV si hay claro y esto es cable en cableras en cables y para internet claro o sea Gol TV es el canal y eso se distribuye a las cableras o se extrae a las cableras y si estoy en un programa deportivo que es diferente al de Estadio TV donde se mezclaba un poco más el tema del humor imitaciones y análisis un comentario un poco más más relajado por la hora y todo pero teníamos buena sintonía a las 12 de la noche y sabes que en la capital de la República claro pues yo decía allá se duerme tempranito yo pensaba yo decía así pero supuestamente dicen que por eso los partidos no los ponen en la noche porque la gente no va pero era a las 12 de la noche y la gente yo veía solo si va a Barcelona yo veía y aparte hablaban como tú dices super light que yo que no soy un entendido de deporte yo entendía todo era chévere se sentía y se transmitía la buena vibra entre ellos era bacán a ver aquí que Ani Gutiérrez 1990 que cuente una anécdota cuando trabajaba con la bombón no pues la que hasta ahora la que hasta ahora me acuerdo y que Puchica también rompió esquemas y demás en la televisión fue tendencia fue tendencia claro y sobre todo que rompió la mamá me dice se acaba la noticia se acaba la noticia primera emisión y de ahí viene la noticia en la comunidad y entonces en esa transición entonces hay la noticia en la comunidad y a lo que yo paso ya para ir a mi lugar ella me dice cárgame 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 chuta y ya pues yo en el aire no le iba a hacerle feo ni en la foca entonces yo me iba iba a amagar como que la estoy cargando y se me sube se me trepa y no la aguanto pues y me voy para atrás no al aire pero porque te pidió que la cargues por joder si por joder y en vivo en vivo claro ni nosotros nos hemos atrevido sabes que deberíamos invitarla ya vamos a invitarla deberíamos invitarla es una bella esta semana se viralizó bastante al manifestar su apoyo así abiertamente que me digan la volteada o sea de frente como es ella apoyando al actual alcalde de la ciudad una personalidad única tenemos que conversar con ella definitivamente Mónica Montalbán que hable como el señor meme quien es el señor meme es una imitación de Nacid Neme claro que tal un abrazo enorme para todos ustedes verdad que me siento complacido de poder estar acá con toda esta gente un programa niñado por eso viene por eso si no no viniera no huele a metrovía ni a esas cosas ni a empanadas ni a esas cosas cosas buenas alguna vez uno de los de las personas que ha invitado se ha cabreado varios si hasta han pedido mi salida inclusive no puede ser o es él o soy yo wow así de fuerte quien es el que más ha jodido o sea quien quien no quien más te ha jodido sino al que más tú has jodido eso es lo que pregunto y que también lo ha querido ah lo ha querido no 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 va a decir eso pero a quien te le cargas o sea más que cargar me gusta y es un personaje muy fuerte y que tiene tiene bastante acogida bastante acogida aceptación y sobre todo muchos recursos ya que es el abogado Bonafont claro entonces y el abogado Bonafont pero puf o sea habla de cultura habla de de religión habla de de todo podrías decirnos para el abogado Bonafont que que es huevos fritos o sea para el público una descripción del programa buenas tardes buenas tardes a todos de verdad que me siento complacido huevos fritos nació y se metió en la leyenda sin pedir permiso ni determinación con coraje con prepotencia de talentos allí comienzan a cantar como poseído se junta el externo clidomastoido con la figura rococó huevos fritos un programa que morirá pero con estatua que bravo no oh 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 mírame la piel no podemos la esquina de lina estoy vuelto loco es un monstruo oye el personaje más querido el que más quieren Luchito Chiribota no sé Luchito Chiribota qué tal buenas tardes en realidad qué gusto enorme pero yo creo que que algunos algunos personajes que ah José Francisco Pacha Ceballos sí con responsabilidad importante estamos viendo las posibilidades lanzarnos vueltamente de nuevo a a tu madre y cómo va a pagar cómo va a pagar José Francisco los 40 millones con mucha actitud con altuinismo con fuerza con una fuerza tú sabes que me pasó una vez estaba en el parqueadero estaba en el parqueadero nos ahogamos aquí en el estudio cerca del aeropuerto un parqueadero y yo estaba chuta dentro del carro cogiendo unas cosas así ya voy a salir porque tenía una rueda me voy a salir y siento una mano acá así chuta y como el chavo no espérate yo pensaba que era algún pana que se acercaba y lo veo a a Pepe Pancho así te quería encontrar viste chuta me puse helado y yo dije y ahora qué harías tú ahí hablar con el man claro pero qué le dirías que ese es lo primero que se te ocurre es que te dice así te quería encontrar y para colmo un día Pepe Pancho bueno yo trabajaba antes en Diblu y ahí el doctor Mario Canessa tiene un programa que se llama Los Comentaristas y estaba un locutor William Ludeña y le daba todos los días todos los días le daba palo palo Pepe Pancho Ceballos y un día Pepe Pancho Ceballos el verídico le dice al guardia le dice voy a estar con la responsabilidad buenos días por favor llámeme que tengo una entrevista con el doctor Canessa entonces lo ves a Pepe Pancho el guardia y dice tengo una entrevista no lo dudas ni un segundo claro adelante que no sé qué porque entra y le hace la misma en vivo a William Ludeña le cayó le cayó y entró así te quería escuchar ahora dame micrófono entró así el man y la cara me imagino de espanto porque era radio entonces yo yo tenía eso en la cabeza y una manota imagínate imagínate en la cara y entonces yo le digo mi querido Prezi le digo qué tal cómo estás bien bien no solamente quería felicitarte que haces muy bien muy buena la invitación hola re para decirte que eres estañado es verdad que está bien porque yo nunca me meto en temas políticos ni nada lo que haga o lo que no haga en Barcelona ni personales ni familia nada nada cero hablo estrictamente porque yo lo hago como chavacano que me gusta la guata el pastel hasta la hueva la representación no hay nada mejor que la pelea entre Neme y Pepe Poncho Pepe Poncho o sea cuando uno ha niñado o el otro claro claro uno juega en el nejo y otro bien jode esto es coco y leche nací en Neme hay una que salió hablando o sea no dice uno cuando dice que esto está vacasísimo como dice puta acá está la hueva claro cambia tan niñado esto es coco y leche o sea puchica coco y leche coco y leche qué fino arroz con crema arroz con crema arroz con crema claro seguro claro es buenísimo y con Neme tengo una una muy buena amistad con Pepe Poncho también sí o sea yo trato de no de no pasarme de meterme con su familia o meterme con las políticas o no nada que ver o acusar de algo jamás ni ni su orientación nada 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 de eso sino tal cual obviamente tú la imitación tienes que claro satirizar tienes que alargar alguna cosa a inventarte lo tuyo pues yo he escuchado algunas personas que imitan a Meme pero no lo imitan sino me imitan imitan mi imitación y que yo le pongo o yo le tengo otros adornos que por ejemplo no lo dice Neme claro sino que que yo me lo te inspiras igual en el personaje por ejemplo él no dice eso pero entonces hay gente que repite eso que quiere imitar que ese niño se está imitando al imitador no imite pues pero di el nombre para darle palo buenísimo mientras sea chévere yo siempre digo que mientras la gente camelle gane plata no importa amén todos estamos bien exacto es mejor para todos M.A. Daher 80 me encanta eres multifacético y todo te sale excelente pero quisiera saber si te gustaría que la bombón vuelva a RTS creo que ya no puede o sea o sea no sé si vuelvo si me gustaría que vuelva a RTS pero si me gustaría que volver a trabajar conmigo claro puede ser quien sabe en armonía también bienvenido por favor en un noticiero en la mañana esta papilla está creciendo pero que no sea las 6 de la mañana no 6 de la mañana no la magia de la televisión digital hermano usted escoge nos ponemos de acuerdo usted graba a la hora que usted dice otra pregunta tenemos otra pregunta ahí está Danilo Carolina Parra ¿con quién se lleva mejor en el programa matutino? uy me van a matar a ver dígalo dígalo pero no puede decir todos no 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 tienes que ser escoger a uno si tienes que estar incendiándose tienes que salvar a uno yo la quiero mucho yo la quiero mucho a Emiliana Valdez me parece una chica pero que no tiene techo que aparte es muy muy es magistral ella es una cosa impresionante que yo le digo si te ponen a trabajar contigo específicamente tú no tienes no tienes techo y o sea me hablo en todo es muy muy bella tiene un carisma y todo el asunto con Isaac también me llevo bien con Isaaccito con con Gabriela Pazmiño horrendo huracán que es que es Gabriela y es buenísimo todo un personaje está diciendo por la tamente pero de los que están en el programa del matutino me llevo mucho más o mucho mejor con con la nena Gutiérrez con la nena Gutiérrez si hay una química bastante chévere de siempre está ahí presta para ayudar pero yo soy volado yo me cojo entonces viene vamos hay que hacer la publicidad de unidas anticorrosivo unidas durasiel entonces capaz que yo digo otra marca entonces me aterriza y tenemos una buena relación de amistad de compañerismo y en el noticiero bueno perdón que me llevo la nena es creo que la que más tiempo ha estado en televisión si no me equivoco me dice que desde los 18 años la nena tiene 45 de los matutinos no está Isaac está Gabriela Gabriela Pazmiño y en el mismo canal pues si la nena estuvo en lo que tal si no me equivoco no pero Gabriela Pazmiño Gabriela Pazmiño me contó que estuvo en una nota que se llama Nubeluz si claro cuando tenía 15 años Gabriela Pazmiño salió en tal para cual en Ecuador pero después después de Nubeluz no hizo televisión mucho tiempo ah fue exacto fue un momento entonces pero la nena sí está riquísimo eso ahí me parece que era Dalina Gabriela hizo non stop era Dalina pero después me cuenta la man que estas manes tuvieron las presentadoras que estaban las manes se fueron y las dejaron a las Dalinas entonces le dijeron ¿sabes qué? el productor ustedes van a ser las animadoras totalmente las conductoras en este caso hay comentarios a ver a ver comentarios Tatiana Zúñiga 5284 muchas felicidades a los huevos más bellos del Ecuador me gustó mucho el programa y voy a participar con las chicas tengo mucha suerte en sorteos y premios ¿qué están participando? ¿qué están participando? ¿en qué van a participar? ¿en qué? el nuevo programa ah el nuevo programa concurso ¿cierto? ¿cómo se llama? voy a ganar voy a ganar ya mismo ya mismo me gusta me gusta ese nombre voy a ganar van a ganar es ganador claro yo un campo verde 518 hola huevos fritos felicidades por ganar el premio y me alegra que ya que son lo máximo su contenido es bueno sin necesidad de destruir a nadie espero que hagan el programa en vivo si yo también espero espera sentado nomás por Centro Comercial Oasis soy fan de su programa en la mañana nos pone hasta que vayamos cerca de donde vive yo ya les dije de donde va a ser el programa en vivo Mariuxi Billón 8552 hoy el programa tiene un toque especial Marcela de Joluz se los ve guapos a todos en especial a Javier gracias vaya claro que bello te queda el color blanco siempre te ves más guapo de lo que eres saludos chicos desde New York City mira como nos ven nos ven mucha gente un abrazo para la gente 7404 le pegó la mujer a Danilo por eso tiene la mano vendada ajá no me pegó pero si me apretó muy fuerte claro te dijo no te vas exacto así fue ya ya mi amor sorry sorry pana no voy no voy a ti no te ha pasado eso no que me han hecho lo que te han hecho pero si te han ultrajado si un ultrajado pero de cariño yo soy de cariño humanazo de cariño yo siempre hago lo que dice mi esposo está bien Johanna Aguirre 2067 léalo léalo Daniel Javier estás guapísimo otra vez estoy viendo al doctor Cárdenas tienes el hairstyle de aquellos programas de los 90 él mismo escribe él mismo los escoge en los comentarios tú eres capaz de eso no 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 que te pasa tu familia no mi familia Asunción 6547 Danilo no puedo creer la respuesta que le dieron a Marcela cuando les preguntó por qué se llaman huevos fritos pensé que dirían la verdad ¿cuál es la verdad? ¿cómo que cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? ¿qué fue lo que le respondió a Marcela? la verdad es que este programa está inspirado muchísimo porque la inspiración es válida justo hemos hablado todo tiene que inspirar se inspiró mucho en un programa mexicano donde todos son hombres que está a las de la torre el Burro Ranking que se llama Miembros al Aire pero nosotros queríamos encontrar la forma coloquial de trasladarlo al arreglote de nuestros queridos hermanos ecuatorianos entonces están los huevos fritos porque estamos locos y vamos con todo pegamos con todo a cualquier hora del día eso también se inventó huevos porque todos son hombres y todos tenemos huevos y fritos y fritos porque fuera ahí en esa época decía fritos locos sí obvio y eso fue estamos fritos así estamos así como huevos fritos y de ahí si es que alguien nos pregunta porque el huevo frito va con todo porque si ponían usted como están huevos locos si ponían huevos locos huevos locos se ven a feo alza huevos locos alza huevos locos la adolescencia de cada uno a huevos locos no pega esa semana van a ser aniñados si ya son gran invitada bella marcela miles de éxitos más tan bello daniel sin etiquetas gran frase sin etiquetas así es las etiquetas están en las manos del que las pone señores claro se consideran bien aniñados ustedes yo no yo sí obvio yo vivo en todos los mundos hermano no cero aquí nadie es aniñado todos somos nada nada que ver nada que ver pero tengo una pregunta a ver Galilea calle 1745 tengo una pregunta otra vez la familia sí que escribe claro que sientes que te hagan bullying con uno que te molesten con que eres el ángel de piedra ¿cuál es el ángel de piedra? este man insiste que yo era el del ángel de piedra Norris es Cristian Norris no soy yo no lo que pasa es que cuando Cristian Norris no podía ir lo metían a Javier y de espalda claro el doble el doble y dos que estuviste presente cuando construyeron el qué el parque centenario se te dijeron un viejorro te da coraje lo tomas con humor o te vengas de tus compañeros si venga pues jamás me consta que jamás te cabrean que te digan viejo sabes que no o sea que estos manes te hagan bullying nadie le hace bullying nadie le dice que es viejo yo digo lo que dice Galilea a ver no te puedo no te puedo ocultar que a veces si en especial Danilo me genera mucho fastidio o sea no lo voy a no lo puedo ocultar o sea yo digo las cosas al otro día viene el canal después de tanto bullying y llega de todo lo que me hicieron ayer me cabría y me duele la espalda y dice ya y tengo todo esto dormido todo esto dormido el cuello contracturado todo contracturado Danilo demuestra siempre su afecto o sea si él no te molesta no te quiere no hablando en serio mira yo ya superé esa etapa de mi vida en que en que me tomo las cosas con mala onda ya para qué cuál es el propósito es una de las es la peor forma de perder el tiempo es llegar llenándote de negatividad por cualquier comentario por cualquier opinión por cualquier concepto no o sea yo me divierto ya estoy en una etapa de mi vida créeme que es preferible divertirse con la vida que no es lo mismo los divertir divertículos correcto y ya sufrí esa enfermedad las piedras en el riñón y que los divertículos no es que se divierte el no divertículos es otra enfermedad totalmente diferente y duele señores solamente para acotar algo de lo que tú decías sabes que a mí me afectaba mucho porque aparte soy relator como tú decías narrador de fútbol y la gente cuando es religión política y fútbol es una pasión pero desbordante tanto así que lo que tú digas y que ellos piensen que está en contra de tu equipo eres la peor y la basura totalmente entonces al principio me costaba mucho porque que se metan con mi profesionalismo por decir me cae mal ese relator no me gusta no relata bien lleva te resbala pero se comentaron a meter con mi familia me insultaban me vejaban decían que esto que tú mientras tú estás relatando tu mujer está tirando una cosa hay mucho odio en internet claro y sobre todo cuando te digo que es relato por ejemplo un clásico del astillero ese que fue 2 a 2 que iba ganando en melea hasta el último minuto y Barcelona la culebra la culebra entonces yo digo en el en el en el relato gol del cuco hacia el segundo me parece si el segundo va ganando en melec y Carlos Galvez que en ese tiempo era el comentarista ahí me decía bueno vamos a elegir la figura el cuco angulo y yo decía esperemos a ver que pasa porque todavía falta hoy un minuto entonces me pusieron y hace el gol pues claro la culebra la culebra Barcelona mientras están los fuegos artificiales barcelonista hijo de tal hijo de cual hijo de pacta pero eres barcelonista no no se puede decir de que soy del green cross del green cross soy del green cross ni de melee ni de liga uno siempre tiene su corazón desde pelado le gusta algún equipo en especial a mi me gustaba mucho por ejemplo la liga de quito no el del 90 ok ajá y también jugaba berrueta no pues liga de quito a ver yo no creo que sea un pecado tener una una admiración por un equipo de fútbol si eres periodista deportivo eso es lo que pasa mi querido Javiercito hay un problema que nosotros tenemos sobre todo los latinoamericanos bueno en España también por el chiringuito el chiringuito el chiringuito perdón que tienen esos problemas que por ejemplo a mi me parece que cuando grito un gol de Meleo de Barcelona parece que ponen el teléfono y tienen un decibelómetro para ver cuánto grito en un equipo o en otro imagínate entonces me dicen oye chuta tu man eres un hijo de menos ajá gritas más el gol de Barcelona que el del Delfín hay gente enferma entonces y lo contrario oye pero por ejemplo 1-1 van 1-1 y hace un man un gol al último minuto claro y le da el triunfo y le da la posibilidad de estar en la punta tú como lo gritarías si no es tu equipo lo grito como tú y si es mi equipo lo grito como no pero si no pues tú eres profesional tú eres profesional lo que pasa es que sí tienes que gritarlo con todo con toda la emoción del mundo pero pero por más que no quieras creo yo creo que por más que no quieras si es tu equipo realmente se te sale hay un toque diferente si se te puede salir hay personas que no hay personas que todavía yo no sé de qué equipo son comentaristas me refiero ah porque te iba a decir yo hace rato equipo de fútbol que todavía no sé qué equipo son de hecho yo he afirmado que este man es de tal equipo y de repente sale con otra cosa que digo no y lo ves con una camiseta de tal equipo cuando es pelado totalmente pero yo creo que ya sí sí es verdad aquí en latinoamérica somos muy apasionados con eso y para evitarse cualquier problema mejor sí evitar ¿no? evitar ¿qué color te gusta? a mí me gusta el amarillo el azul y el rojo ok bien bien es que en realidad todos somos país yo siempre me he identificado es más literal me crié en el monumental en la suite de mi tío Alfredo el papá de Pipo o sea mis mejores recuerdos de mi niñez son ir con mi papá al estadio digamos con mi papi con los Zurita con los Luque y qué lindo compartir vivir en todos los mundos porque si de repente tienes inclusive una preferencia sexual no te puede gustar el fútbol o porque tienes amigos en todos los equipos por ejemplo yo me identifico con Barcelona pero uno de mis mejores amigos y que lo adoro es Cristian Novoa y no hay nada más emelec que él claro entonces que porque soy me gusta Barcelona no puedo ser amigo que uno de mis mejores amigos alguien que es una figura súper importante lo mismo pasa en política hay que hay que lo mismo pasa en la política oye hay que vivir en todos los mundos o sea imagínate ¿no? estás ahorita en un programa de radio en Marca 90 es radio digital es a ver transmitimos de lunes a viernes el programa El Team de 5 a 7 por Alfa solo hits 104.1 en FM 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 ok a nivel nacional ustedes van de radio en radio así ya te voy a explicar ya parecen futbolistas y transmitemos por Marca 90 ya transmitimos por Marca 90 simultáneo que es un canal digital pero ¿qué pasó? lo que pasa es que con El Team estuvimos muchos años en Radio Caravana de Blue Radio Caravana y luego se dio una oportunidad una posibilidad de ir a Radio Play por algunas otras cuestiones que conversamos ahí se dio la chance y bacán nos fuimos a Radio Play y nos lleva muy bien excelentemente bien bascancísimo y sale otra oportunidad para administrar Radio La Bruja pero ya como como empresarios ok y conformar y eso es uno de los sueños que uno siempre tiene de poder tener un de ser el dueño de tu producto exacto y de estar y de estar en esto bueno por situaciones ahí medias complejas complicadas no se llegó a terminar o sea cumplimos eso y dijimos no nos fue bien exacto mejor hagamos eso es complejo es complicadísimo hay mucho compromiso no eso es difícil loco muy muy difícil yo no digo que es imposible pero es muy 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 complejo entonces devolvimos la frecuencia no la frecuencia sino la administración a los que son Radio La Bruja y de ahí ya nos quedamos ahora en pero lo hubieras puesto a Chulucón administrar no pues peor peor si me está diciendo que el por qué no lo ponen como como el director creativo del MLE no sé qué está diciendo veo que se ha vendido la tabla de tablerías sí 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 tablerías tablerías by Kami tablerías tablas de charcutería quesos embutidos mermeladas artesanales y más recién cumplimos un año siendo parte de muchos eventos y reuniones tablas personalidades en diferentes tamaños para momentos especiales pedidos al 0994 006682 o en Instagram arroba tablería EQ tablerías arroba tablerías EQ así es Cholito está bien te están faltando ya opti la joya ya vamos a hablar tablerías exactamente ya vamos a hablar con opti la joya señor bacán del gol ha sido un gustazo vengan seguido oye por lo menos una vez al mes no me invita pues pero estamos invitando a nosotros te estamos invitando a nosotros te prometo gracias no 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 bueno ya no te voy a decir el bacán del gol esta es tu casa antes de terminar llegamos o no llegamos al mundial sí totalmente no hay manera de quedarse ahorita es imposible o sea a ver estoy mal expresando yo la palabra que existe la posibilidad que te quede decir pero con toda la gama los recursos técnicos ahora hay más equipos que tienen los jugadores con todo el andamiaje futbolístico que tiene te hablo no solamente porque se han ido porque están en Europa jugadores que están en Estados Unidos jugadores que es increíble estamos viviendo el momento que vivió Colombia más hace algunos años exportando un montón de talento creo más porque ellos a ver Valderrama Asprilla Rincón claro ellos eran unos monstruos pero ya pero acá tienes o sea dentro del escogitamiento que tiene el director técnico de la selección tiene para para poder tomar mano de muchas de muchos jugadores en mitad de campo atrás tenemos laterales tenemos lo único creo yo que puede ser que nos falte quizás un poco más es delantero porque tenemos a Inder Valencia y y que más a Campana esperemos que esperemos porque me parece que es un buen jugador y me parecería a mi que Arquero Arma necesita más chance Pablo Campana de lo que estábamos hablando hace un momento a pesar de que tenemos Arqueros muy buenos no hay uno como como en otros equipos que en otras selecciones que el Arquero es como pieza fundamental como Neuer como fue en Alemania exactamente como Courtois en Bélgica exactamente ahora somos como selección en Latinoamérica en la tercera selección tú crees ahorita no yo creo que Uruguay está Uruguay acaba de ganar el campeonato mundial tiene unos jugadores pero se viene una camada interesante pero de ahí de ahí yo creo que estamos peleando por encima estamos peleando en el cuarto el cuarto puesto entonces yo digo no hay chance oye las nuevas generaciones son increíbles multidisciplinarias ya no es el estereotipo que a veces pensamos el futbolista son súper educados hay gente increíble a ver pero también están más expuestos a otras cosas si no mira todo lo que está sucediendo con Kendri si también así me costaba creer si viste el video pero es él si es él si es él o sea yo todavía estoy con esto de que me rehúso a creer claro que no se ve una bebida alcohólica no, 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 no para nada pero no está para que eso lleva a lo otro y lo que pasa es que también si es que es así te puedes arriesgar a que pase alguna ahorita cómo estamos viviendo con las situaciones que estamos pasando y en ese momento ahí que estás en ese jolgorio que no me digo que está mal porque te puedes divertir pero no es no es chance que te pueda pues tu cuerpo es de eso vives es que de eso disfrutas es de eso tienes tu futuro palabras sanas amén y para todas las cafares y todas las profesiones así es así es gracias bacán del gol gracias por venir gratitud la pasamos muy bien te esperamos más seguido gracias a tablerías by Kami muy rico me he comido yo solito todo esto nos vemos el ¿cuándo? el viernes el viernes por eso te joden que eres viejo es que grabamos y el que hacemos primero va después y el que hacemos segundo va antes que el otro hace un rato se refirió a Polo Vaquerizo y este sale antes que el de Polo que Polo no puede grabar la promo es este lunes es este lunes es el merengue no es merengue orbuena Ecuador nos vemos nos vemos gracias chicos Llegó a ustedes gracias a tomarme unas bielas con la gente después del trabajo pinta bien tener una meta en común como pareja pinta bien invitar a unos panas a inaugurar mi casa nueva viendo partidos de fútbol pinta bien que mis hijos se diviertan en casa pinta bien calidad duración ahorro garantizado con más de 1950 colores pinturas unidas pinta bien son muchas las personas que esperan nuestro apoyo cuando se presentan dificultades somos un bufet de abogados dinámico moderno y comprometido con escuchar a cada una de las personas porque para nosotros ustedes son los héroes de cada historia cada caso es como un viaje que hacemos juntos y si durante ese viaje hemos podido cambiar la vida de alguien nuestro trabajo habrá valido la pena estudio jurídico Rosero y asociados 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 y asociados